Space Dandy es sin duda alguna uno de los mejores animes del 2014, con sus dos temporadas y sus diversas historias que van desde sublimes hasta de plano aburridas, realmente se puede encontrar alguna historia para todos, lo que nos lleva a la gran y asombrosa idea de hacer un top 10 de los mejores episodios de Space Dandy, pero antes… En general fue muy difícil decidir qué episodios dejar fuera del top 10, aún así tratamos de poner los que funcionan mejor sin importar el género del episodio, y comenzamos la lista con el primero, vive con la corriente, en este el creador de Cowboy Bebop nos dice todo lo que hay que saber sobre lo que será Space Dandy, nos presenta a los personajes principales de manera ligera pero sin dudas, además de mostrarnos a los personajes recurrentes en la dinámica que cambia muy poco durante toda la serie, poniendo en claro que no dejará algo tan banal como la continuidad se interponga con una buena historia. Un mundo sin tristeza lleva a Dandy a un planeta llamado Limbo, al espectador no se le explica cómo llegó ahí en un principio y el episodio gira en torno a averiguar qué significa estar en ese planeta, una historia que deja fuera a Meow y a Cutie y tiene su trasfondo filosófico entre la forma de vida de Dandy y la muerte, este episodio captura una tristeza de principio a fin gracias a la genial ambientalización y a los diálogos enigmáticos y profundos. La búsqueda del ramen espacial fantasma es una historia donde Dandy se lanza en la búsqueda del ramen fantasma, hecho por una especie desconocida de alien, no sin antes toparse con Doctor Hell, el episodio me cautivó más que nada por la historia del alien solitario con su puesto de ramen, fue a la vez clásica, trágica y graciosa, todo mezclado de manera sutil y cautivante, además agujeros de gusanos, esos son siempre divertidos. Una historia de otra dimensión, ¿quién no ama las historias de amor? ¿Quién no ama las historias de amor interdimensionales espolvoreadas con asombrosa ciencia ficción? Dandy recuerda su aventura del pasado con un tercer acto, de un universo de cuatro dimensiones claro, Katherine, que pide la ayuda de Dandy para detener a Paul, que salió con Katherine justo después de que ella lo dejara. Aún así, Dandy la ayuda y QT y Meow se sorprenden al descubrir que Paul es un ser de dos dimensiones, que trajo a todo su universo 2D al universo 3D de Dandy. Por cierto, Doctor Hell queda atrapado en la dimensión 2D y las cosas no mejoran después de eso. A veces no se puede vivir muriendo, es posiblemente el episodio más gracioso de la serie. Es un episodio lleno de chistes, desde al alien que no logran identificar, QT volviéndose zombie, los intentos de asesinato de parte de las aseguradoras, e incluso el narrador al final. Esta invasión zombie es totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado gracias a Hollywood. Siempre hay un mañana me recuerda mucho a Suzumiya, pero más chistoso y más corto. En esta historia, Meow toma el papel principal y en una visita a su planeta de origen, los viajeros quedan atrapados en un bucle de tiempo, haciéndolos revivir el mismo día hasta que logran romper con la rutina y arreglar algunos problemas familiares de Meow. Rock and roll Dandy se siente a la vez épico y gracioso. Dandy se encuentra con Johnny que es el comandante en jefe del imperio Hycro, pero en el fondo de su corazón solo quiere tener una banda de rock and roll, al igual que Dandy, así que ambos hacen su banda peleando por las cosas más triviales en lugar de tocar. Eso se lo dejan a QT y a Meow, y no lo hacen nada mal. Entre la canción final, las tocadas que hacen en un principio, las constantes peleas de Dandy con Johnny, y la conclusión es indudable la calidad de este episodio. Dandy sin fin es el episodio final de la serie, tal vez, y cierra todo de la única manera en que Dandy podía terminar. En realidad, este episodio se comienza a plantear vagamente desde rock and roll Dandy y el episodio inmediatamente anterior, el día de Dandy en la corte, y se dice finalmente por qué Dandy es tan importante para Dr. Hell y cuáles son los planes del simio malvado. Vemos la batalla de QT, Meow, Honey y Scarlet para rescatarlo, una traición en las líneas del Dr. Hell y cómo Dandy decide determinar las cosas. Probablemente soy un romántico de corazón, pero incluso las aspiradoras se enamoran, está en el segundo lugar no solo por ser la mejor historia de QT y por su romance con una cafetera o la posible revolución de los robots, sino por la batalla final de gigantes proporciones. Todo esto en conjunto demuestra que QT es mucho más que un robot de limpieza o una fuente de burla entre sus compañeros. Los amantes son tendencia es mi número uno, por el gran ritmo que demuestra. En un principio siente las bases para que Scarlet y Dandy pasen una semana juntos pretendiendo ser novios, pero nos deja descubrir un poco más de Scarlet y también de Dandy, como que puede atrapar a aliens de vez en cuando cuando sirve para poner la comedia en un episodio lleno de romance tipo Hollywood, donde además tenemos una pelea y un final excelente que cierra todo con broche de oro. No es la trama más original, pero sí la mejor escrita y dirigida, y con una ambientación acorde romántica que nos deja entrever lo que pasaría entre Scarlet y Dandy si se llegara a dar esa relación. Bueno, en realidad si fuera a ser este top ten en un mes, probablemente escogería algunos otros episodios que me fue difícil sacar en este, como por ejemplo American Companion is a Wagon Space, que no puedo traducir del todo, no puedo ser el único, y el planeta del perro solitario, que supongo que serían mis menciones honoríficas. Lo que habla de la gran calidad de historias en Space Dandy. Bueno, aún así, gracias por llegar a esta parte. Si te gusta mi top ten, gracias de nuevo, ¿y por qué no lo compartes con demás atacos? Si sientes que algún episodio nos faltó, ¿por qué no nos dices en los comentarios? No te olvides de darle like y suscríbete al canal. Gracias.